Hola amigos, soy Shinmasters con un nuevo vídeo, si no me ayudéis a ir a mi canal bienvenidos. No estamos aquí con Happy Wheels. Vamos a jugar que lleva tiempo sin jugar. No, 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 no. Ah, suelto. Ya sé chicos, todo el que me siga ya hace un tiempo en el canal sabe que me encantan los otros. ¿Cómo se jugaba esto? Así. Así, pues yo. ¡Ah! 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 Suelta mi espada. Justin. Bueno pues ahí te vas. Yo en dos... ¡Mierda! ¡No! ¡Me caigo! ¡Uy! Vale, vale, vale No Hácelo bien ¡Oh! Y se queda quitado Sí ¡Para atrás! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡No! ¡Uy! ¡Casi me agravo! ¡Uh! ¿Dónde se le ha acabado? ¡Oh! ¡Sí! Muy bueno ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Qué bueno soy con los short throws, chicos! ¿El padre se caerá? Parece que no ¡No! 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 ¡Mierda! Vale, último intento Bien ¡Oh! ¡Sí! Luego, chicos, les informo de que... ¡Uy! ¡Kill this! Bueno Muy bueno Les informo que luego si... Como estoy ahora mismo con el juego comprado Sabéis que tengo el juego comprado De... ¡Se vendrá esto de ahí! ¡Wow! Casi se lleva el B también ¡No! ¡Uy! ¡Hala! ¡Me he pasado! ¡Vamos! ¿Ya la WB contigo? ¡Sí! ¡Uh! ¡Dale! ¡Perfecto! Vamos a ver ¿Qué más tengo por aquí? All in one game Vamos a ver Tiene todo Pues tendrás otro ¡No! No me pasa nada ¡Jobar! Quieto A ver si puedo ¡Mierda! Bueno Vale, tengo que pasar así ¡Eh! ¡Eh! ¡Me lo he saltado! ¡Plingao! ¡Eh! ¡Es imposible! Pues nada Ya sé Ahora vas a jugar tú Solo, majeete Y si a la derecha Juega tu propio mapasita 3 ¡Oh! Un imposible A ver ¿Cómo es? Están haciendo los 718 Mayor Pero compito la cabeza ¡Eh! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Señores! ¡Epic! ¡Venga ya! ¡Me ha quedado épico el otro! ¡Me culito! ¡Mi culito! ¡Mi culito! ¡No! Bueno Eh... Se vende esto ahí después de este vídeo Siempre te ponen informados No te caigas ahora Bien No ¡No! 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 Bueno ¡Hala! Mi cabeza Nada Esto va a jugar otro tío Yo no Alpondrun Y veces A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es este tío? Vale Creo que he elegido Al que no era ¿Eh? No se ponga en la nariz Vale Este no es Ahí Si es solo No Si es solo con este Con Pogo Creo que se llama ¿No? Si Pogo Ya me acuerdo chicos ¡Hala! Se me ha hecho Un anuncio Ya sabéis que los anuncios Y yo No nos llevamos nada bien No te lo claves No A ver Echate para atrás No Está empeñado En clavarse La hacha ¿Eh? Se ha empecinado En clavarse La hacha ¡No! Y te la clavaste Bueno Ahí Este no es un test Ni ¡Aaah! ¡Gané! Va el throw Ya sabéis chicos 5 likes Y yo sigo subiendo Happy Wheels ¡Vamos! Buena Buena Sein Buena Vamos Sein Tú puedes Eso no se puede esquivar ¡No! ¿Por qué? Estaba al ladito La muerte Pero bueno ¡Bah! Ah Pensaba que ya cayó Muerte ¡Qué susto! Buena Buena Muy buena ¿Eh? ¡Bueno! ¡No! Me estoy desesperando Con este ball throw Tengo que ganarlo Porque si No me puedo quedar Sin ganar un ball throw ¡Vamos! Directo a la muerte Es que directo a la muerte Eh Os voy a poner Un reto Venga Os voy a poner Esto a cámara rápida A ver si Hasta que lo gane Y vosotros comentáis Tienes que dejar Cuantas veces He muerto A ver quién gana Y cámara rápida Vamos Vamos No 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 Vamos No 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 Y bueno chicos Hasta aquí Este episodio de Happy Wheels Venga Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego amigos Adiós Hasta otra Ah Os digo Lo de No puedo dejar comentarios Cuantas veces he muerto Bueno sí En total En todo el vídeo Cuantas veces he muerto Venga Pueden los comentarios A ver si habéis estado atentos Venga Hasta luego amigos Hasta otra Adiós Ya Ya Ya